Manzana 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 Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 Mantener 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 Oso Ratón Manzana Deporte Jardín Profesor Hormiga Vaca Vaca Cerdo Cerdo Mantener Mantener Oso Oso Ratón Ratón Cebra 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 León 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 Zorro 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 Conejo 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 Rana 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 Caballo 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 Perro 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 Conejo 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 zorro gato conejo rana caballo enojado perro perro reloj reloj puerta 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 salón de clases salón de clases salón de clases salón de clases silla 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 piso 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 lección 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 libro 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 amigo 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 estudiante 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 escritorio 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 tiza 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 puerta puerta salón de clases salón de clases silla silla piso piso lección 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 libro libro amigo 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 estudiante 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 escritorio escritorio tiza 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 flor 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 Cuerpo 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 Dedo 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 Brazo 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 Mano 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 Cara 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 Oreja 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 Ojo 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 Nariz 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 Boca 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 Flor. Cuerpo. Cuerpo. Dedo. Dedo. Brazo. Brazo. Mano. Mano. Cara. Cara. Oreja. Oreja. Ojo. Ojo. Nariz. Nariz. Boca. Boca. Pie. 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 Cuello. 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 Pollo. Comida. 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 Pollo. Pollo 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 Pes 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Jumpan 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 Huevo 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 patata 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 arroz 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 pie pie cuello cuello comida comida pollo pollo pez pez carne de vaca carne de vaca un pan un pan huevo huevo patata 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 arroz arroz azúcar 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 agua 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 Leche 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Saber 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 Ver 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 Ir 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 Bonita 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 Escucha 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 Azúcar 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 Agua 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 Leche 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 Lo siento Lo siento Lo siento Saber Saber Lo siento Libura Cuéntate Ad voz Leche Unión Id Unión T Bret Championship bonita, escucha, escucha, ven, 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 estar, decir, 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 decir. decir otoño sentar 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 llamada 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 mira 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 amargo 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 freír hacer 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 ven 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 estar estar decir 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 otoño 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 sentar 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 llamada 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 mira 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 amargo 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 freír 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 hacer hacer tener 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 Pierna 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 Comprar 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 Hornear 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 Querer 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 Hervir 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 Correr 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 Jugar 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 Cortar 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 Llorar Llorar. 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 Tener. Tener. Pierna. Pierna. Comprar. Comprar. Hornear. Hornear. Querer. Querer. Hervir. Hervir. Correr. Correr. Jugar. Jugar. Cortar. Cortar. Llorar. 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 Saltar. 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 Canta, 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 canta. Gracias, 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 gracias. Vestir, 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 espere, espere, espere. Espere, espere. Captura. 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 Nublado. 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 Danza. 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 Lavar. 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 Detener. 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 Canta. Gracias. Gracias. Vestir. Vestir. Espere. Espere. Captura. Captura. Nublado. Nublado. Danza. Danza. Lavar. Lavar. Detener. Detener. Dibujar. 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 Caminar. 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 Nadar. 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 Después. 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 Abajo. 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 Clima. 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 Morir. 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 Volar. 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 Púrpura. 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 Por. 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 Dibujar. Dibujar. Caminar. Caminar. Nadar. Nadar. Después Después Abajo Abajo Clima Clima Morir Morir Volar Volar Púrpura Púrpura Por Por Temprano 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 Corbata 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 Afuera 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 En 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 Me gusta 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 Muy 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 Frío 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 Grande 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 Seco 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 Temprano Temprano Corbata Corbata Afuera Afuera En En Me gusta Me gusta Me gusta Vivir Vivir Muy 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 Frío Frío Grande Grande Seco Seco Completo 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 Bueno 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Alegre 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 Presente 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 Sucio 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 Pequeña 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 Rápido. 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 Malo. 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 Completo. Completo. Bueno. Bueno. Otra vez. Otra vez. Alegre. Alegre. Presente. Presente. Sucio. Sucio. Pequeña. Pequeña. Guay. 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 Rápido. Rápido. Malo. Malo. Solo. 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 Ahora. Limpiar. 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 Triste. Dulce. 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 Fácil. 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 Corto. 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 Alto. 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 Permanecer. 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 Difícil 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 Solo Solo Ahora Limpiar Limpiar Triste Triste Dulce Dulce Fácil Fácil Corto Corto Alto Alto Permanecer 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 Difícil Difícil Joven 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 Movimiento 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 Largo 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 Lento 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 Amarillo 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 Pobre 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 Caliente 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 Antiguo 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 Verde 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 Negro 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 Joven 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 Movimiento 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 Largo 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 Lento 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 Amarillo 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 Nido Presidivo Agarillo Lento Antiguo Lento Pobre Lento Verde. Negro. Negro. Gris. 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 Azul. 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 Cabra. 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 Pecho. 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 Elefante. 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 Serpiente. 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 Delfín 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 Pato 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 Mojado 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 Bajo 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 Gris Gris Azul Azul Cabra Cabra Pecho Pecho Elefante Elefante Serpiente 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 Delfín 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 Pato 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 Mojado 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 Bajo Bajo Hombro 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 Diente 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 Rodilla 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 Codo 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 Dedo 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 Del Pie Dedo Del Pie Pulgar 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 Atrás 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 Estómago 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 Dentista 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 Enfermera 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 Hombro Hombro Diente Diente Rodilla Rodilla Codo Codo Dedo del pie Dedo del pie Pulgar Pulgar Atrás Atrás Estómago Estómago Dentista Dentista Enfermera Enfermera Bombero 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 Fondo 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 Trabajo Trabajo Familia 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 Abuelo Abuelo Abuela 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 Madre 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 Padre 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 Tío 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 Tía 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 Bombero Bombero Fondo Fondo Trabajo Trabajo Familia Familia Abuelo Abuelo Abuela Abuela Madre 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 Padre 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 Tío 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 hijo hija 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 sobrina 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 sobrino 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 Cuaderno. 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 Tijeras. 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 Lápiz. 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 Borrador. 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 Regla. 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 Sobrina Sobrina Sobrino Sobrino Cuaderno Cuaderno Tijeras Tijeras Lápiz Lápiz Borrador Borrador Regla Regla Pegamento Pegamento Desayuno 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 Almuerzo 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 Cena 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 Cocina 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 Plato 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Vegetal 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 Pimienta 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 Cerdo 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 Desayuno Desayuno Almuerzo almuerzo cena cena cocina cocina plato plato cenedor cuchillo vegetal vegetal pimienta pimienta cerdo cerdo sándwich 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 ropa sombrero ropa sombrero 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 botas 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 Falda 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 Chaqueta 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 Camisa 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 Costoso 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 Fútbol 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 Bicicleta 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 Sándwich Sandwich Ropa Ropa Sombrero Sombrero Botas Botas Falda Falda Chaqueta Chaqueta Camisa Camisa Costoso Costoso Fútbol Fútbol Bicicleta Bicicleta Tenis 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 Voleibol 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 Béisbol. Punto. 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 Pedir. 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 Leer. 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 Tratar. 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 Cocinar. 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 Entender. 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 Escribir 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 Tenis Tenis Voleibol Voleibol Béisbol Béisbol Punto Punto Pedir Pedir Leer Leer Tratar Tratar Cocinar 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 Entender Entender Escribir Escribir Pensar 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 Hablar 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 Anillo 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 Llenar. 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 Alabanza. 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 Llegar. 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 Cambio. 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 Beber. 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 Enseñar. 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 Necesitar. 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 Pensar. Pensar. Hablar Hablar Anillo Anillo Llenar Llenar Alabanza Alabanza Llegar Llegar Cambio Cambio Beber Beber Enseñar Enseñar Necesitar Necesitar Dar 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 Responder 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 APRENDER TERMINAR TERMINAR COMER DESCANSO 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 PGA PAGA 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 ESTUDIAR 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 PICAR 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 DAR 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 RESPONDER RESPONDER APRENDER 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 TERMINAR 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 COMER 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 Paga Paga Estudiar Estudiar Utilizar Utilizar Picar Picar Obtener Obtener Encontrar 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 Cambiar 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 Crecer 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 Pintar 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 Tomar 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 Esperanza 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 Sonreír 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 Giro 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 empujar obtener encontrar cambiar crecer pintar pintar tomar tomar esperanza esperanza sonreír sonreír giro giro empujar empujar seguir 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 preocupación 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 dormir Dormir Odio 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 Excusa 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 Sueño 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 Vender 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado gritar, amor, 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 seguir, seguir, preocupación, preocupación, dormir, dormir, odio, odio, excusa, excusa, sueño, sueño, vender, vender, pedir prestado, pedir prestado, gritar, gritar, amor, amor, disfrutar, 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 jalar, 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 conducir, 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 conducir. conducir matar 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 cepillo 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 perder 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 Invitación 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 Recojer 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 Comprobar. 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 Llevar. 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 Disfrutar. Disfrutar. Jalar. Jalar. Conducir. Conducir. Matar. Matar. Cepillo. Cepillo. Perder. Perder. Invitación. 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 Recoger. Recoger. Comprobar. Comprobar. Llevar. 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 Ventoso Correo Correo Feo 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 Risa 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 Espectáculo 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 Soplo 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 Visitar 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 Poner 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 Sostener 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 Pasar Pasar Ventoso 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 Correo Correo Feo 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 Risa Feo 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 Soplo. Visitar. Visitar. Poner. Poner. Sostener. Sostener. Enviar. 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 Águila. 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 Grueso. A través de. A través de. A través de. A través de. Enfermo. 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 Sediento. 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 Ambos. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Débiles. 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 Enviar. Enviar. Águila. 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 Agrio. Grueso. Grueso. A través de. A través de. Enfermio. щ%, M tabula. Paso. Enviar. 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 Sentir. Enviarlo. Enviar. Enviar. k. Enviar. No. Hacia atrás. Débiles. Débiles. Barbero. 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 Alrededor. 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 Fuerte. 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 Detrás. 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 Correcto. 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 Delgado. 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 Hambriento. 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 Barato. 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 Fumar. 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 Solo. 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 Barbero. Barbero. Alrededor. Alrededor. Fuerte. Fuerte. Detrás. Detrás. Correcto. Correcto. Delgado. Delgado. Hambriento. Hambriento. Barato. Barato. Fumar. Fumar. Solo. 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 Agujero. 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 bloquear enfermos 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 genial 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 juntos 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 novela 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 antes de antes de antes de antes de antes de Ausente. 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 Redondo. 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 Victoria. 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 Agujero. Agujero. Bloquear. Bloquear. Enfermos. Enfermos. Genial. Genial. Juntos. Juntos. Novela. Novela. Antes de. Antes de. Ausente. Ausente. Redondo. Redondo. Victoria. Victoria. Fortuna. 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 Paso. 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 PUNTOACIÓN Puntuación Puntuación Pareja 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 Humano 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 Oficial 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 Mariposa 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 Torre 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 Casar 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 Encontra 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 Fortuna 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 Paso 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 Puntuación 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 Pareja Pareja Minus Masos Esa Unico pasos Unico Paso Torre. Casar. Casar. Encontra. Encontra. Puente. 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 Viva. 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 Viaje. 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 Salvaje. 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 Guisante 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 Secreto 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 Claro 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 Cazar 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 Mentira 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 Orgullo 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 Puente Puente Viva 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 Viaje Viaje Salvaje 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 Guisante Guisante Secre 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 Cazar Mentira Mentira Orgullo Orgullo Bomba 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 Alegría 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 Jefe 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 Mensaje 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 Golpear 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 Sangre 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 Acuñar 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 GIMNASIO ENORME 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 LADRAR 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 BOMBA BOMBA ALEGRÍA ALEGRÍA JEFE JEFE MENSAJE MENSAJE GOLPEAR GOLPEAR SANGRE ACUÑAR ACUÑAR GIMNASIO GIMNASIO ENORME ENORME LADRAR 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 PRISIÓN 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 ESCENARIO 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 VOTAR 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 COSTA 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 Músculo 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 Programar 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 Fresco 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 Héroe 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 Guardia 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 Memoria 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 Prisión Prisión Escenario 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 Votar 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 Músculo 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 Programar Programar Músculo Programar Programar Tesis Músculo Número Tesis Tesis Músculo Tesis Tesis Valle Imagen Imagen Temor 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 Bosque 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 Examen 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 Fábrica Fábrica Hembra 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 Loco 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 Comet Cometa 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 Hueso. 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 Valle. Valle. Imagen. Temor. Temor. Bosque. Bosque. Examen. Examen. Fábrica. Fábrica. Hembra. Hembra. Loco. Loco. Cometa. Cometa. Hueso. Hueso. Efectivo. 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 Cuenco. 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 Valiente. Jorar. 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 Aeronave. 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 Cura. 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 Tiburón. 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 Excursión. 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 Efectivo. Efectivo. Cuenco. Cuenco. Piel. Piel. Tortuga. 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 Valiente. Valiente. Jorar. Jorar. Aeronave. 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 Excursión